Se aproximan dos nuevos personajes al juego Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos las noticias del siguiente mes Él se avecina cambios Y, bueno, vamos a empezar a ver Obtén un nuevo duelista legendario Obtén un cierto personaje Lucha en equipo con tus amigos Y desafía al emperador Meglor Para conseguir la nueva carta UR Infinidad del caos Y una nueva carta SR Ataque Granel Y su frase es Lo que siente se llama desesperación Ahora, no dice duelo de asalto Pero las últimas veces que ha sido Meglor Siempre ha sido duelo de asalto Y al principio pensé que era Primo otra vez Pero Primo ya está dentro del portal Así que es imposible que vuelva a ser Primo Y por lo tanto Si tiene que ser un nuevo personaje Como dice Ataque Granel Los únicos que pueden ser son Jacob Jacob O Aporia Aún no sabemos si nos van a dar a los tres Y Lianster por separado O si ya va a venir directamente Todo junto Pero bueno, este es el que nos va a dar la respuesta Ya que tengamos a este personaje Y este es el personaje que esperábamos que nos anunciaran al final de noviembre Casi siempre hacen eso De que nos dicen el principio de diciembre Porque no hay personaje exactamente en noviembre Estuvo un poco raro que no lo hicieran Pero bueno, vamos a ver las cartas La primera es SR El Granel Attack Dice Si no controlas un monstruo Meglore boca arriba Destruye esta carta Una vez por turno Si un monstruo Meglore que controles Destruye a un monstruo sincro del oponente En batalla Puedes equipar Ese monstruo A un monstruo boca arriba Meglore que controles Bueno, emperador Meglore más bien Pero en tu fase de batalla Nada más Puedes seleccionar un monstruo sincro Equipado a un Meglore que controles En tu zona de cartas de magia y trampa Y que ataque a un monstruo del oponente Y proceder al damage Al cálculo de daño Y si lo haces Durante la batalla Entre ese monstruo atacante Y un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración A tu oponente Está un poco raro como lo escribieron Simplemente era Ah, si está equipado Haces daño de penetración Listo Y la VR Causa Infinity dice Cambia tantos monstruos En posición de defensa En el campo como sea posible A posición de ataque boca arriba Luego convoca de modo especial Un monstruo Meglore Desde tu deck O cementerio Pero sus efectos son negados Y también destruyelo Durante la end phase Ok, eso está decente Porque es cualquier Meglore No tiene que ser los emperores Y cosas así Y ya luego que se destruyen Pues ya si tienes un emperador Se podrá re-invocar De manera especial Muy bien, y eso es el deck también Lo único es que es trampa Entonces es un poco lenta Vale, luego tenemos Principio de Diciembre Investigación de misiones de Duel Links Trabaja con tus jugadores Para completar misiones Como por ejemplo Nueva carta SR Vacío sin forma Este es un Exit rango 4 Que necesita 3 monstruos De nivel 4 Es genérico Y su efecto es que Una vez Durante la main phase De tu oponente Puedes acoplar Un material Exit De esta carta Luego esta carta Gana ataque y defensa Igual al ataque De todos los monstruos Boca arriba Exit Que controle tu oponente Actualmente Este es un efecto rápido Y bueno Tiene 0 ataque 0 defensa Así que solamente Lo vas a invocar Si es que ya tiene Por lo menos Un monstruo Exit En el campo Si no tiene nada de eso Pues tu oponente Simplemente no va a invocar Nada Exit Simplemente va a invocar De manera normal Especial Monstruos De otras cosas Y te va a atacar Este wey Y listo Se deshace de él Entonces La verdad es que Es muy costoso Para lo que hace Luego Siguiente evento Mediado de diciembre Reino de los duelistas Lucha contra otros duelistas En la isla de Pegasus Pero una ficha estelares Para desafiar a Pegasus Acumula puntos de evento Para obtener La nueva carta UR Vara del desespero Del archidemonio Y la nueva carta SR Esfera explosiva Ya habíamos tenido Este evento Antes La segunda vez Que aparece Muy bien La carta UR Es carta de equipo Dice Equipalo solamente A un monstruo Que tú controles Durante tu main phase Puede hacer que Todos los monstruos Que controla tu oponente Pierdan ataque Igual A la mitad Del ataque Del monstruo equipado Ok Eso está muy bien Hasta el final de ese turno Claro Incluso si esta carta Deja el campo Va Está decente Si esta carta Es enviada Al cementerio Mientras está equipado A un monstruo Puedes pagar Mil puntos de vida Regresa esta carta A tu mano Solamente Puedo usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Igual Para decks De autoduelo Yo creo que va a estar Muy bien Digo simplemente Bajar el ataque Al enemigo Siempre va a ser bueno Pero si se puede combinar Con cosas como Tormenta Destruir tu propia Carta O sea Después de que activaste El efecto Destruyes tu propia Carta Le quitas una carta Al oponente Tu pagas Mil puntos de vida Si puedes activar Habilidad en ese momento Activas habilidad Si no te esperas Para el siguiente turno Pero recuperas la carta Así que Pues está bien Y luego la SR Precisamente una carta Que usa Pegasus Según recuerdo Blast Sphere Si este monstruo En posición de defensa Boca abajo Es atacada Por un monstruo De tu oponente Antes del cálculo de daño Equipa esta carta Al monstruo atacante Luego Durante el próximo Standby phase Del oponente Destruye El monstruo Equipado con esta carta Y si lo haces Inflige daño A tu oponente Igual Al ataque del monstruo Destruido En el campo Obviamente Esto será partido De la mitad Aún así También está decente La carta Diego Le quitas a un monstruo Al oponente Pero tienes que esperarte Un ratito Para que ocurra eso Está bien Son buenas cartas Que está dando Este evento Luego Nos pasamos al siguiente Evento De mediados de diciembre Bingo Misiones de guía de turista Completa el bingo Para obtener recompensas Como gemas Y cartas No dice que cartas Así que vale Y luego tenemos Finales de diciembre Obtene una lista Legendal exclusivo De evento Cuatro ya va a estar En el portal Y aparte Sus habilidades Para los que no la tengan Van a poder Obtenerla Permanentemente De otra manera O también sus cartas Luego Finales de diciembre Crónicas De duelista 5DS Los tres emperadores De iliaster Justamente Al principio Es un iliaster Justamente Ya estamos En la parte De la historia Donde salen Los iliaster En 5DS Vale Creo que la última vez Nos contaron Lo de primo Hasta que derrotan A primo Que es justamente Antes Y aquí Empiezan Lo del torneo Vale Ha pasado medio año Desde la batalla Contra los portadores oscuros Y una nueva amenaza Aparecida Ante Yusei Y sus amigos Supongo que van a Contar Medio contarlo De primo Pero así Súper rápido Y luego ya Ahora si la batalla Contra los iliaster Lo que no sé Si van a contar Todo lo demás Del torneo Que es donde Salen los otros equipos Como el equipo Ragnarok Precisamente Habíamos visto Que cambiaron Una de las cartas Del equipo Ragnarok El Thor Entonces Ah tal vez Vaya por ahí La cosa Tal vez salga A la caja Vale Muérete por el tablero Para conseguir La nueva carta UR Llamada De armería Y derrotar Al rey Para recibir La nueva habilidad Exclusiva De Jack Atlas Preparados Listos A luchar Ok No sabemos Que habilidad Va a ser de Jack Atlas Esperemos que sea algo nuevo Creo que lo que queda De Jack No es tan guau Y la nueva carta UR Lo que hace Es que Añade Una carta de equipo Desde tu deck A tu mano Luego Lo puedes equipar A un monstruo Apropiado Que controles Solamente puedes activar Una carta de estas Por turno Está muy bien la carta Digo Te acelera el deck Y te equipa Luego luego también Ejemplo Para nobles Bueno De hecho los nobles Ya tienen una carta Que hace eso Más rápido Pero aún así Sería otra opción Para tener Y como carta Genérica Pues bueno También está decente Igual y si en un deck De farmeo Necesitamos Sacar sí o sí Poder del guardián Por ejemplo Esta sería Una muy buena solución Vale Y sigamos con La siguiente Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener Recompensas Con una nueva carta SR Seiyariu Aunque no lo crean Seiyariu Es una carta Vanilla Muy Mala No sé No sé Por qué Se cerra Esta cosa Supongo Que es exclusiva De los EG 2500 ataques 7 estrellas 2 sacrificios Pues Entonces Ni idea Y luego tenemos Aparece Un nuevo Personaje Tenemos Dos Personajes En este mes Esto Si es Más raro Generalmente A finales De diciembre No hay Un nuevo Personaje Es hasta Mediados Finales De enero Debido a que Ya tuvimos Un personaje A principios De diciembre Y entonces Aquí es cuando Digo ¿Por qué No mencionaste Entonces El otro Personaje A finales De noviembre? Ni idea Pero bueno No nos quejaremos Por tener Dos personajes En un mes Ganadolos Para obtener La nueva carta VR Tren expreso Trolley Oli Y la carta SR Locomotora Corazón De león Y su frase Es Si Los haré Papilla A todos Y bueno Son puros Trenes Así que La única Loca De trenes Es Anakabu Para los que Ya estaban Esperando Este personaje Al fin Lo van a poder Tener Yo sigo Esperando A Mikati Pero bueno Vamos a ver Que hacen Estos Dos nuevas Cartas Recuerden Que también El personaje Traerá Más cartas Con él Carta VR Expreso Trolley Oli Dice Si Un monstruo Exit Es convocado Usando Esta carta Como material Exit Gana el siguiente Efecto Si es convocado Por medio De Exit Gana 800 De ataque Simplemente Le da un Busteo Y el monstruo En sí Es 4 Estrellas 1800 Así que Decente Y la otra Carta SR Locomotora Lionheart Cuando esta Carta declara Un ataque Su ataque Se convierte En la mitad De su ataque Original Hasta El final De la Damage Step 4 Estrellas 2400 De ataque Entonces Si 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 Está Bien Que le Partan La mitad Entonces Básicamente Piensen Que es Un 4 Estrellas 2100 De defensa Porque Eso No se Parta Lo que Si Puedes Hacer También Es Negarle Su Efecto Y ya Con eso No se Parta La mitad Por ejemplo Un caliz Prohibido Le aumentas 400 De ataque Tiene 2800 2800 Cuatro Estrellas Perfecto Not Bad Y Listo Esas son Todas Las noticias Que tenemos Para El mes De diciembre Es un Muy Buen Mes Como Dije Está Muy Raro Que Este Wey No Lo Hayan Enunciado A Finales De Noviembre Bueno Que Hayan Dicho Que A principios De Diciembre Si Va A Tener Un Personaje Nuevo Para Que Así La Gente No Dijera Por Que Suscribirse Al Canal Si No Hijo Para Un Parer De Más Vídeos De Yugio Duel Links Más Noticias Más Filtraciones Y Nos Vemos En La Próxima Bye 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 Bye